Se te olvidó besar en estos años que se han roto Se te olvidó tu mano al caminar Y dice Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos No quieres recordar Ven un día vas a querer volver a verme bien Besando amor en otros lados El corazón te va a moler y vas a ver Que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día Puso a los disfacentes feliz Quien te encontraba llorando ciegamente El que te amaba incondicionalmente El que entregó su corazón de frente y no lo olvidarías Pero vas a ver, tú vas a ver Vas a querer volver Vas a ver, tú vas a ver Vas a querer volver Fuerte el aplauso para la parejita ahí ¿Ves a querer volver? P West Tu esperas ser un amor en otros lados El corazón te va a moler y vas a ver Que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fuerte el fruto de las letras y, tú vas a querer celebrated Que te confiaba largas ciegamente, que te amaba incondicionalmente, te entregó su corazón de frente y no lo olvidaría. Ego de ese ayer, tú vas a ver, vas a querer con él. Escucha. Escucha. Que te amaba incondicionalmente, que te entregó su corazón de frente y no lo olvidaría. Pero vas a ver, tú vas a ver, vas a querer volver. Y vas a ver, tú vas a ver, vas a querer volver. Gracias.